Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi cocina, a las cositas de Cristina. Hoy os voy a hacer un dulce más rápido que el viento. Os voy a hacer palmeditas de hojaldre. Y luego le vamos a poner un glaseado por encima de limón. Que lo vamos a hacer con azúcar glase o azúcar impalpable. Y medio limón recién exprimido. Y luego también voy a hacer otras poquitas que las vamos a decorar por encima con chocolate negro. Chocolate de este que es especial para fundir. O sea que es muy fácil de hacer, muy sencillo que ahora lo veréis. Y nada, voy a empezar a prepararlo. Pues nada, lo primero que tenemos que hacer es abrir la lámina de hojaldre. Y ahora en otro papel limpio le voy a poner azúcar. Le voy a poner azúcar por todo bastante. Así. Ahora la plancha de hojaldre la voy a poner boca abajo encima. A ver. Así. Y ahora la despego. Esto es súper fácil. Y muy sencillo. Si queremos hacer un dulce para tomar un café y no tenemos nada, pues en un minuto. Ya veréis que fácil. Mirad, ahora también le voy a poner azúcar por aquí, bastante. Ponemos bastantico. El horno ya lo tengo encendido a 180 grados con calor arriba y abajo. Vale. Ahora con el rodillo, pues le doy un poquico para que se vaya integrando tanto el azúcar de abajo como el azúcar de arriba. Para que se vaya integrando bien en la masa. Así. Así. Bueno, más o menos así. Y ahora, una vez que lo tenemos así bien impregnado de azúcar, calculamos más o menos la mitad. Así. A ver. Voy a poner, para calcularlo bien, para que salgan por los dos lados. Igual. Aquí. Le quito un repisquete. Ahí. Entonces, ahí está el centro. A ver. Ahí está el centro. Pues ahora le hago un doble. Así. Y luego otro doble hasta que llegue a la señal que le hemos hecho. Así. Ahora, este lado, hacemos lo mismo. Primero un pliegue. Así. Voy a poner aquí azúcar. Aquí ha caído poca. Así. Y luego doblamos también hasta el centro. Así. Espero que lo veáis bien. Sí. Ahora, una vez que ya lo tenemos así doblado, pues ahora montamos una encima de la otra. Ahí. Listo. Así. Ahora lo voy a impregnar bien de azúcar por todo. Ahora, como el hojaldre, si está tierno, blando, es muy difícil de cortar, lo voy a enrollar en este mismo papel. Y lo voy a dejar 5 minutos en la nevera para que se ponga un poquito duro para ahora poder cortarlo bien. Y ahora seguimos. Bueno, pues después de unos minutos, la masa en la nevera, pues ya está un poquito más dura. Y ya podemos cortarla. Así. Mirad, voy a ponerla encima de la tabla. Voy a sacudir el papel para ponerlo en la bandeja, para que no tenga mucha azúcar. A ver. A ver, no se quede el azúcar. Y ya lo voy a dejar aquí, aquí, encima de la bandeja, preparado para ir poniendo las palmeritas. Y ahora, pues, ahí. La punta esta de aquí, bueno, no la voy a tirar. La voy a dejar esta. La voy a ir poniendo, ahora os enseño la bandeja, espérate. A ver. Que le quite este poquete. Así. Ahí. A ver, espera, que voy a poner la bandeja aquí. Para que veáis. Como la voy dejando. Más o menos de un dedico de grosor, aproximadamente. Así, corte seco. Y así se corta de maravilla. Hoy estoy estrenando mi tabla de cortar, que me la regaló mi amiga Vero. Fue a una tienda y la vio y se acordó de mí. Y el otro día me la trajo a mi tienda. Que te traigo un regalo. Me trajo esta y otra más pequeñica, mi Vero. Que la quiero más que todas las cosas. Vale, pues la vamos a ir poniendo ahí, así. A ver, un poquete más separar. Así. Hay gente que las puede pintar, si queréis, las podéis pintar con huevo. Pero yo, como le voy a poner el glase este por encima que estoy haciendo. ¿Qué voy a hacer? Pues no es necesario. A ver. Vamos a ir poniendo así, porque ahora se abre. Y entonces, pues, se pegan. A ver, mirad. Me han salido, yo creo que han sido, doce clavadicas. Doce justas. Me han salido. Ahí. Aquí. Trece. ¡Oh, qué número más feo el trece! Ah, pues la más salada. Con lo poco que me gusta a mí el trece. Ay, para lo supersticioso. Bueno. Vale. Pues trece me han salido. Vamos. ¿Qué número? ¿Qué número? Vale. Mirad. La he dejado. La voy a dejar así en la bandeja que fue me están. Así cerraícas. Ahí. Tiesas. Tiesas. Que te zica ahí. Y ya te voy a meter al horno, que ya, como os he dicho, lo tengo precalentado con calor. Arriba y abajo. A 180 grados. Unos 15 minutos aproximadamente, o hasta que yo vea que el hojaldre está dorado y cocido todo. Vale. Voy a ponerla así bien y listo. Vale. Cuando la saque os lo digo. Pues mirad, ahora para hacer el glaseado es muy fácil también. Aquí tengo 60 gramos, lo he pesado, 60 gramos de azúcar glas, más o menos. Yo no voy a hacer mucha cantidad, que esto ahora veréis que se va a quedar en nada. No voy a hacer mucha cantidad porque hay pocas palmeritas, como habéis visto, solo hay trece. Le voy a añadir dos cucharaditas de limón y le voy a ir dando vueltas, añadiendo el limón poco a poco, hasta que veamos que se queda la consistencia que nosotros queremos. Así, que no queréis mucho limón para que no salga con mucho sabor a limón, pues le añadís también, aparte de limón, una gotita de agua. A ver. Voy a coger otra cuchara que está ya. A ver, se me ha imprimado de... Vale, pues así. Pongo otras dos. Y así. Voy dándole vuelta y vuelta. Mira, como os he dicho, esto se queda en nada. Pero bueno, tampoco la vamos a pintar entera, en las palmeritas. Vamos a poner un poquito por encima y ya está. Para darle un poquito de sabor. Y para darle... color. Y ya está. Un poquito. Y así. Bueno, yo creo que... Yo creo que así es suficiente. Más o menos así. Así ha quedado perfecta. Pues ya está. Ya la tenemos reservada. Que esto no le pasa nada. Mientras que se van haciendo las palmeritas, pues ahí. Y ahora, el chocolate lo voy a meter al microondas, a intervalos de 30 segundos. Y lo voy a ir dando vuelta hasta que lo deshaga. Pues mirad, ya está el chocolate totalmente disuelto. Y ahora le voy a poner al chocolate un poquito de mantequilla. Ahora, bueno, toda. No quería ponérsela toda, pero se la pongo toda. Y mirad, como el chocolate está caliente de más, pues voy a deshacer la mantequilla. Ahí, mi chocolate. Y ahora es que esto le da un sabor y un brillo que para qué al chocolate. Vale. Pues listo. Lo mezclo bien y lo reservo también. Y enseguida... Sacamos las palmeritas. Bueno, pues ya está. Totalmente todo mezclado y disuelto. Vale, lo dejo aquí reservado. Y ahora, cuando estén las palmeritas, pues ya seguimos. Pues después de 20 minutos en el horno, ya tenemos hechas las palmeritas de hojadre. Mirad, qué tostadicas por los dos lados y qué bonitas que han salido. Y nada, a ver, las voy a apartar aquí, que se vayan enfriando. Y ahora, para poder mojarlas, como el bol este que tengo aquí no cabe, pues voy a poner en un plato el glaseado de limón. Ahí. Bien rebañado. Y ahora vamos a coger la palmerita. Cuando se haya enfriado un poquico, bueno, aún quema, pero yo es que soy muy ligera de cabeza y muy impaciente. Las mojamos y las vamos poniendo en una fuente. Así. Vamos mojando. No hace falta que las llenemos todas. Esto es, pues, un poquito. Así. Voy a llenar todas las palmeritas, mientras que no quede glase de este. Y ahora haré lo mismo con el chocolate. Que lo tendré que calentar un poquito más, porque se habrá enfriado un poco. Mirad qué chulas que van quedando, no las podéis ver. Ahora os las enseño desde más cerca. Vale, pues voy a seguir. Mientras que me quede glaseado de este. Y ahora seguimos. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo con el chocolate. Lo ponemos en el plato. Las mojamos un poquito. Así. Y las vamos dejando. Que si no queréis mojarlas en nada, yo es por darle a la cosa más color. Pero así mismo están riquísimas. O con canela. Le ponéis azúcar y canela. Hay muchas maneras de hacerla. Y está, ya os digo. Buenísima. A ver. A ver. Pues ya está. Ya no me queda el más. Pues rebaño bien el chocolate. Y ya están todas las palmeritas listas. Voy a limpiarme las manos. Y ahora os lo grabo así de cerca. Bueno, ya tenemos listas las palmeritas para tomarnos el café. Ya las hemos probado y están riquísimas. El glase de las de limón se ha puesto duro. Echan un sabor a limón exquisito. Y las de chocolate, pues ya se está empezando a poner duro. Aún está un poquito tierno. Pero una vez que se enfríen, se pone duro. Y están, ya os digo, riquísimas. Para que veáis que fácil y que sencilla. Con una masa de hojaldre y un poco de azúcar, estupenda. Que no es necesario que le pongáis ni glasee ni chocolate. Con hojaldre y azúcar salen riquísimas también. Yo lo que pasa, pues, que he querido hacerlas así por darle un poquillo más de color a la cosa. Y nada, mirad. Tengo la boca aún hecha de agua de la que la he probado. Y están buenísimas. A ver. Como veis, el hojaldre, pues, bien cocido. Y exquisita. Y nada. Pues espero que os haya gustado esta receta de las palmeritas. Un saludo para todos. Muchas gracias por seguir viéndome. Y hasta la próxima receta.